Este auto suru así quedó pendiendo del barandal de contención del estacionamiento de cinco niveles que está en el mercado de Abastos Estrella en San Nicolás. Agustín Martínez, adelante Agustín, ya se le pasó el susto al conductor, ya tomó miel de abeja, azúcar, pan blanco, bolillo. Cuéntenos. Ah, sí, licenciada, yo pensaba que me preguntaba si el susto se me había pasado a mí. No, pues muy peculiar este accidente vial en el que, pues tratándolo en forma seria, licenciada, y bueno, pues muy impresionante el riesgo en el que estuvo este conductor de un automóvil compacto, un Nissan Suru que quedó pendiendo a aproximadamente 12 o 15 metros de altura en el quinto nivel de este estacionamiento público ubicado en el interior del mercado de Abastos Estrella en el municipio de San Nicolás. Una maniobra aparentemente, pues, inapropiada, posiblemente una falla mecánica, es decir, una falla en los frenos, habrían sido las detonantes para que el conductor perdiera el control del volante y se estrellara contra el barandal de contención, que cabe mencionar, no soportó el impacto de este vehículo, de este automóvil compacto, el cual estuvo a punto de caer. Otra hubiera sido la historia, dado caso de que el automóvil, pues, hubiera ido al precipicio, afortunadamente para el conductor y para las personas que estaban en los alrededores, pues no ocurre de esa forma. Los hechos fueron reportados esta mañana en ese centro de Abastos, ubicado en la avenida Los Ángeles, entre San Nicolás y Diego Díaz de Berlanga, ahí en un predio que se ha ubicado precisamente ahí en las inmediaciones o límites, más bien, de San Nicolás y Monterrey. Predio Aldape, se llama la zona donde se ubica este mercado o este centro de abastecimiento, además, obviamente, del estacionamiento que es privado, es interior al mercado. Y, bueno, pues, esta persona, aparentemente un cliente cuyo nombre no fue revelado por las autoridades, estuvo a punto de sufrir una verdadera tragedia. Ya las autoridades acudieron en el transcurso de la mañana, Protección Civil Municipal y Tránsito, para tomar conocimiento de los hechos. El vehículo sería más tarde remolcado con el apoyo de una grúa. Nosotros hicimos las tomas a unos 300 metros de distancia, más o menos, porque no había acceso ahí al mercado. Cuando estábamos sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga, a través, grabando de los patios de una compañía industrial. Y, bueno, pues, estas imágenes impresionantes a punto de caer este vehículo ahí en el estacionamiento. Es un estacionamiento de cinco niveles, una altura aproximadamente a los 12 o 15 metros, licenciada. ¿Por qué se fue tan arriba? Ahora, quítame el súper, pues, ahí en el tercero, cuarto nivel todavía había chance de estacionarse.